El Instituto de Desarrollo Urbano entregará un nuevo parqueadero en el patio del Portal Américas que permite el estacionamiento de 167 buses biarticulados. En Ojo a la Obra les contamos cómo avanza esta importante construcción. Así luce la obra en el patio Portal de las Américas. La ampliación de los cupos de estacionamiento mejorará la frecuencia de las rutas del sistema Transmilenio en el Portal, que ahora queda con 299 estacionamientos. En esta zona de mantenimiento se construyó una zona administrativa, que es el que vemos ahí al fondo, una zona de almacén y unas obras adicionales que fue la subestación, una petal para planta de tratamiento de aguas residuales y una petal que es planta de tratamiento de aguas lluvias. En el segundo semestre de este año, el Instituto de Desarrollo Urbano finalizará la construcción de un edificio administrativo de las zonas de mantenimiento y nuevos parqueaderos para vehículos, motos y bicicletas, infraestructura que beneficiará a los trabajadores del Portal. La obra en cifras. Para renovar el patio Portal Américas, el IDUR realizó una inversión de cerca de 44.518 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!